Vibra TV presenta su primera serie web, Los Príncipes de Jennifer. Soy Jennifer, tengo 24 años, trabajo y estudio. El tiempo a veces no me alcanza para nada, a veces ni para un novio. Aunque si apareciera alguien indicado, le daría una oportunidad al amor. Pero a veces no aparecen muchos candidatos. Pareciera que el único candidato es el trabajo. No, es que ese último novio mío sí era un cretino. De verdad, qué man tan baboso. ¿Aló? Hola amor, ¿cómo estás? Hola, ¿estás ocupada? No mi amor, acá llegando a la oficina, tranquilo, gordo, dime. Llama a avisarte que no quiero estar contigo. Te dejé tus cosas en la portería. ¿Qué? ¿Cómo así? No entiendo. Adiós, salgo de viaje y regreso en dos años. Siempre te va a querer. No mentiras, adiós. Ah, pero sé que me da otra oportunidad. ¿Alguien nuevo para llenar mi vida? ¿Quién será mis citas ciegas que me invita al desayuno con pan de yuca? Ay, qué emoción. Qué nervios. Pero muy bonito el detalle. Uy, otra oportunidad. Conoce desde el próximo capítulo las citas que Jennifer tendrá con sus compañeros de trabajo convertidos en príncipes. ¿Cuál será la mejor opción? ¿El más caballeroso? ¿El más papacito? ¿Con cuál se quedará? No se pierda el próximo capítulo de Los Príncipes de Jennifer.